Bueno, pues buenos días y muchas gracias por acudir a esta presentación que hacemos de la tercera carrera solidaria y marcha que se hace en el ALGAR con motivo de colaborar con la Asociación Española de la Lucha contra el Cáncer en su delegación del ALGAR, que es una delegación que hace muchísimas actividades y que contribuye de una forma importante a todo el movimiento regional de la Asociación Española contra la Lucha contra el Cáncer. La carrera la organizan los amigos del Trail Running en el ALGAR y yo sin más le voy a dar la palabra a José, su presidente, para que explique los detalles de esta prueba deportiva y posteriormente a María Carmen, la presidenta de la Asociación Española contra la Lucha contra el Cáncer en el ALGAR, pues nos explicará lo que esta carrera supone para su asociación y su colectivo. Bueno, pues nada, he explicado un poquillo esta tercera edición que tenemos de la carrera. El año pasado no la pudimos hacer por motivo de la pandemia y, bueno, y volvemos este año con más fuerza, si cabe. Y, bueno, explicar un poquito cómo va a ser. Va a ser una marcha urbana y carrera. Las dos cosas. Primeramente saldrán a la carrera y después saldrán todos los marchadores en un circuito urbano de 5,3 kilómetros. Y, bueno, pues por otra parte dar las gracias al Ayuntamiento de Cartagena, a la Consejería de Turismo, a la Junta de CINAT del ALGAR, a la Asociación de Vecinos, por todo su apoyo y para poder sacar adelante esta carrera a todos los patrocinadores, por supuesto. Lo hacemos con mucha ilusión. Lo hacemos sobre todo por fomentar el deporte en nuestro pueblo, que el cual estamos poniendo mucho hincapié en eso. Estamos creando este evento ya por tercer año. Estamos creando también una escuela de letismo con chavales, que ya es el segundo año que tenemos también la escuela de letismo, con más de 40 niños. En fin, pues sobre todo va a fomentar el deporte en nuestro pueblo y con respecto a la carrera, qué mejor manera de hacer la carrera, que encima de todo, pues ayudar y que sea beneficio íntegro de la Asociación Española contra el Cáncer. Lo único que podemos decir es que el domingo va a ser un día especial. Vamos a tener una mañana estupenda, se supone de sol. Vamos a terminar con unas migas. Gracias a la Consejería de Turismo. Y bueno, pues espero que salga todo bien y sobre todo dar las gracias a todos los patrocinadores. Buenos días. Muchas gracias por venir. Yo quiero agradecer, lo primero, pues bueno, que este club de allí de largar sea el que más beneficio, desde luego, a esta asociación le da con este evento que realiza. Darles las gracias desde aquí. Después también quiero agradecer al ayuntamiento, a la corporación, que no sé si es la Consejería de Deporte, de Distrito, a la Junta Vecinal, a la Asociación de Vecinos, a todos los patrocinadores de esta carrera, que después de un año de pandemia hemos reanudado otra vez la actividad y de verdad que estamos muy agradecidos porque sabemos que todo el beneficio va íntegro a la Asociación del Cáncer. Nosotros somos una junta local que pertenecemos a la Junta Provincia de Murcia y Murcia está muy orgullosa de nosotros, pero es por todo lo que hacemos y hacen que esta junta sea importante para Murcia. O sea que muchísimas gracias y nada, y que allí nos vemos, quien quiera ir, el domingo estamos allí. Vale, hasta luego. Adiós.